¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor, en primer lugar, no es tenerle miedo a Dios. ¿Cómo puedes tener una relación de intimidad con alguien a quien le tienes miedo? ¿Sí? Si recuerdas cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, les hizo una declaración. Dijo, cuando Dios llegó a la montaña, todos huyeron e hizo esta declaración, Éxodo 20-20. Y si quieres tener una visión 20-20 es esta. Dijo, no teman, dijo, porque Dios vino a probarlos y para ver si su temor está en ti. Un minuto, no teman porque Dios vino a ver si su temor está en ti. Suena contradicción, no lo es. Está diferenciando entre tenerle miedo a Dios y tener el temor de Dios. La persona que le tiene miedo a Dios tiene algo que esconder. ¿Qué hace Adán en cuanto desobedece a Dios? Corre de la presencia de Dios. La persona que le teme a Dios no tiene nada que ocultar. Tiene miedo de estar lejos de Dios. Si quieres, la definición del temor del Señor es estar aterrorizado. No asustado, aterrorizado de estar lejos de Dios. Cuando tenemos temor de Dios, lo veneramos. La veneración es grande. ¿Qué significa? Significa que lo honramos, lo respetamos, lo reverenciamos. Más que a cualquier cosa o a cualquiera. Significa tomar su corazón y amar lo que ama, odiar lo que él odia. Dirías que es la definición de santidad, porque la Biblia dice que sin santidad no verás a Dios. ¿Cuál es tu definición? Sí, pero espera un momento. ¿Cómo es la santidad? ¿Cómo se desarrolla la santidad? De acuerdo al Nuevo Testamento, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Segunda de Corintios 7.1. El temor del Señor es el prerequisito de la santidad. Moisés dijo, Dios viene a ver si su temor está en ti para que no peques. El temor del Señor es odiar el mal. Te voy a decir cómo lo ven la mayoría de los creyentes en Estados Unidos. Muchos creyentes dirán, me cae mal el mal. El temor del Señor no es que te caiga mal. El temor del Señor es odiar el mal. Amamos lo que él ama, odiamos lo que él odia. He escuchado a personas religiosas decir, odio a esos pecadores. Saben, son así, viven así y hacen todo esto. Odio a él. Temo a Dios. No, no temes a Dios porque odias lo que él ama. Dios ama a la persona que está atada al pecado. En serio, y murió por esa persona. ¿Cómo te atreves a decir odio a esa persona? Temo a Dios. No temes a Dios porque odias lo que él ama. Cuando aceptas el temor del Señor, tienes una medida mayor del Espíritu Santo porque... Sí, voy a dejar claro todo aquí. A finales de los 80, principios de los 90, oraba dos horas al día. ¿Sí? Me levantaba a las 5, oraba hasta las 7 y luego me iba a trabajar. Un día dije, ¿por qué no hay una unción más fuerte? ¿Por qué no hay una presencia más fuerte de tu Espíritu Santo en mi vida? Oraba dos horas diario. Estaba leyendo la palabra, estudiando. ¿Por qué no es más fuerte? ¿Y saben qué me dijo el Señor? Porque toleras el pecado. No solo en tu vida, sino en la vida de otros. Y dije, ¿qué? Y dijo que leyera Hebreos 1. Fui a Hebreos 1. Cuando Jesús es resucitado. De los muertos, Dios Padre lo instituye como Señor de la iglesia. Y hace esta declaración a Jesús. Dijo, porque amaste la justicia. Y el Señor dijo, basta. Todos los cristianos aman la justicia. Y dijo, no es todo lo que dije. El Padre vio al Hijo y dijo, ¿cómo has amado la justicia y odiado el pecado? Por eso Dios, incluso Dios te ha ungido sobre tus compañeros. Dijo, aprende a odiar el pecado como yo lo odio y verás la unción de Dios incrementar en tu vida. Lo que he notado es que voy a mi lugar de oración y ni siquiera oro, ni siquiera canto. Solo medito en lo maravilloso de nuestro Padre. Y ¡pam! Está su presencia. Esto comenzó a pasar diario. Y un día solo dije, ¡espera! Dije, era tan difícil para mí entrar a tu presencia en ese lugar de oración. ¡Ahora es tan fácil! Y el Espíritu Santo dijo, ¿cómo le enseñó Jesús a sus discípulos a orar? La oración del Señor, ¿saben? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí está, Jesús enseñó a sus discípulos que no podía entrar a la presencia de Dios sin el temor reverente al Señor. Si ves el libro de los hebreos, dice que Jesús será escuchado por su temor reverente. Una cosa es orar y la otra es ser escuchado. Sí, hay mucho en una oración, pero quiero que me escuche. El temor del Señor. Así que volvamos a lo que dije hace rato. Esa mañana en el cuarto de hotel de Malasia, Dios me habló y dijo, Lucifer guiaba la adoración. No me temió, no duró para siempre. Un tercio de los ángeles rodeaban mi trono. Ellos no me temían, no duraron para siempre. Adán y Eva caminaron en mi presencia. Gloriosa presencia. No me temieron, no duraron en el jardín para siempre. El Señor me habló y dijo que todo ser creado que rodea mi trono por toda la eternidad tendrá que ser probado en el temor del Señor. Muchas personas no escuchan una palabra en Espíritu Santo. Es santo. Por lo que Dios dijo, sean santos. Porque yo, Dios, soy santo. El libro de los hechos. El primer capítulo, verso 8. Recibirás poder. Y la palabra poder es un poder dinamita, como el poder que levantó a Jesús, el Mesías, de la tumba. Recibirás el poder dinamita cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. ¿Y por qué tienes ese poder? Para ser testigo. Es todo el propósito de este programa. Quiero que veas milagros para que tú seas testigo.